Bueno, y ahora sí que sí, antes de irnos, queréis otra. Bueno, ya para despedirnos, a ver si conocéis este tema de los chunguitos. Me quedo contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú, tres! A ver, esas manos arriba ahí, que las vean. Si me das a elegir entre tú y la riquedad, con esa heredad que lleva consigo. Ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y esa gloria, pa' que hable historial de mí, por los siglos allá, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado, y te quiero, y te quiero. Solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentíme en tu brazo, que soy más feliz. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Me he enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besar de los labios Sentiendo en tu brazo que soy muy feliz ¡Vamos arriba! Bueno, nos vemos Muchas gracias por haber venido Nos vemos en la carretera ¡Vamos allá! Muchas gracias ¡El peche! ¡Chale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!